¿Cuáles son las restricciones? La señora Sara me va a explicar un poquito de esto a nosotros, yo lo voy a escribir y de repente nos amplía los temas. En el régimen especial, ¿cuáles son los dos impuestos que se pagan, señora Sara? Ahora tenemos el impuesto a la renta, es basado en, vienen a ser las ventas pero sin IGB, sin las ventas. Ok, y el IGB, ¿no es cierto? La diferencia es el IGB de compra, perdón, IGB de ventas menos IGB de compra. Ok, vayamos un poquito por acá. Tradicionalmente el impuesto a la renta es un impuesto proporcional a las ganancias. De hecho el impuesto a la renta en el régimen general es 30% de las utilidades. Siempre un impuesto a la renta tiene que ser proporcional a lo que uno gana, si uno no gana no debería haber impuestos. ¿Correcto? Sin embargo el régimen especial es un régimen también intermedio. No es el nuevo RUS, ya hay contabilidad, una contabilidad básica, pero tampoco se presentan estados financieros tan avanzados como el régimen general. ¿Correcto? Entonces SUNAT no tiene la manera de ver cuál es la utilidad real de la empresa. Y por tanto el impuesto a la renta no puede ser calculado. Entonces, ¿qué hace SUNAT? Pone una tasa arbitraria. Esa tasa arbitraria es, ¿cuánto señora Sara? 1.5%. 1.5% y usted comentó de qué, de las ventas. De las ventas sin IGB. De las ventas sin IGB. De las ventas netas. Que también le llaman creo que valor de venta. O valor de venta. Para ponerlo como ejemplo, imaginemos que nosotros vendemos al mes 20.000 soles. Cuando uno hace una venta, usualmente la venta influye, ¿qué cosa? El IGB, ¿no es cierto? Entonces, para sacar el IGB, se tiene que dividir esto entre 1.18. Esto sería el valor de venta. Y al valor de venta lo multiplicaríamos por 1.5%. Ese sería el cálculo del impuesto a la renta en el régimen especial. Ese pago es mensual. Se paga igual en el mes correspondiente, el mes siguiente. Y también, si puedes más, todas las que puedas, o como quieras, o más tarde. Y es cancelatorio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere ser cancelatorio? O sea, no hay renta anual, en otras palabras. Solo renta mensual y no hay declaración anual. No hay declaración anual. A diferencia del régimen general, que seguramente tú estás familiarizada con ese régimen. ¿Correcto? Sí, señor. ¿El régimen especial siempre va a ser con 100% o 12%? Sí, mire, estaba en 2%. Y ahora la dejaré en 1.5. Y antes era 2.5 y 1.5, hace 5 años. Y ahora está en 1.5. 3. 1.5. ¿Y estas boletas se encuentran las boletas con boletas? Con boletas y facturas. Una cosa muy importante es que a veces, bueno, cuando uno invita una boleta, las boletas no tienen la desagregación entre IGB y valor de venta. Aparece el monto total. Uno piensa que las boletas no tienen IGB, pero sí tienen IGB. Entonces, la fórmula es la suma de las boletas más la suma de las facturas entre 1.18 por 1.5%. O sea, cuando tú invitas una boleta, hay un IGB que le corresponde a la SUNAT, al Estado. Importantísimo, ¿no? Tenerlo. ¿Cómo? Es igual que una factura. Para efectos tributarios, tus impuestos son iguales que una factura. Qué buena aclaración, qué buen comentario. Bien. Ok. Nos habíamos olvidado un poquito. ¿Qué pasa en la parte con...? O sea, en este punto ya uno requiere contador, ¿no es cierto? Uno quiere presentar un PDG con la asignación de IGB y renta. Ok. Pero digamos un poquito, empiezo en el régimen especial, ¿correcto? Entonces, yo voy a su oficina. Digo, señora Sara, quiero que usted sea mi contadora. Tengo mi, 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 crea mi empresa, activo mi ficha RUC, ¿no es cierto? Activo mi ficha RUC y quiero empezar a comprar y vender. ¿Qué pasos previos tengo que hacer? ¿Tengo que tener libros contables? ¿Cómo funciona eso un poquito? Exacto. Apenas ustedes ya tengan la clave SOR, la ficha RUC y la clave SOR, lo primero es que se pueden realizar libros. Es lo primero, porque a veces se comete el error, que han comprado, ya compraron las mueldas, compró el autor, computador, y los libros no los han realizado. Entonces, ¿qué dice la norma? Que los libros tienen que legalizarse, porque las operaciones comerciales están posterior. Los libros contables son los libros a la redundancia donde usted registra las operaciones comerciales. Correcto. Yo no puedo legalizar un libro, por ejemplo, hoy día, cuando usted está en un trabajo de la empresa. Digamos, en el caso del régimen especial, te piden ciertos libros. Sí, en este caso solamente es un libro, entonces es el registro de compra y de ventas. Por eso es que es importante que apenas tenga ya su clave SOR, legalice los libros. O sea, digamos que estamos 25 de noviembre y quiero hacer operaciones a partir de mañana, voy con usted y le digo, necesito legalizar mi libro de compra y mi libro de ventas. ¿Correcto? Ahora, hay una contabilidad hace tiempo que es la contabilidad manual, en la cual yo compraba un libro contable en una librería que parecía un cuaderno y en una notaría me lo foliaban, se lo numeraban y lo sellaban. Cuando lo traía el primer folio, lo daba la legalización y cada folio le ponían un sello y ya. Pero actualmente, ¿cómo funciona esto? Actualmente, ¿ustedes se trabajan así o los contadores usan otro sistema? Sí, los contadores lo tratamos así. Los libros contables son los que son Hasbón, Haswell, agrupados en 200 horas, o sea, es que no se le dan esos libros, pero por favor mínimo 200 horas. Ya. Que los pueden durar uno o dos años de acuerdo a la actividad económica. Pero eso es porque usted usaba un software, ¿no es cierto? Sí, pues, nosotros usamos un software. Todos los contadores tienen un software ahora en el sistema contable. Entonces, vienen las operaciones y nosotros estamos registrados en el software. Termino en ese está imprimido un libro. O sea, usted usa las hojas BOM legalizadas y foliadas para imprimir los libros contables. Tengo una red libre y le encuentro un grupo de 200 tocas BOM. La primera hoja está legalizada por el notario y las demás hojas están selladas, el sello de la notaría y foliadas, o sea, con la numeración hasta el número 100. Y eso es lo que se le presenta a la ciudad en caso de un beneficio. ¿Qué pasaría si yo, en la emoción, empiezo a hacer compras con factura? Porque tengo mi RUC y legalizo mis libros contables un mes después. Necesito copias. Pasen unas copias de esto. Te contaré que ese es el error número uno que cometemos todos, me incluí yo hace 10 años, de no legalizar. Y eso tiene grandes problemas después. Lo peor de todo, tienes compras de todo el año y ahora con las nuevas disposiciones de SONAT, ese IGB no lo vas a poder utilizar. Es doloroso. Son los únicos gastos que podía colocar cuya fecha está fuera, fuera de los límites de vida en que tuve que organizar el IGB. Pero además, es recomendable que esté en su fecha. De lo contrario, podríamos perder riesgo de perder un crédito fiscal. Y muchas veces empezamos invirtiendo bien, en mercadería, en maquinaria. ¿Ustedes se imaginan cometer ese error? ¿Toda esta gestión lo realiza la compra de la hoja, el sello y todo eso? Claro, es notaría. Creo que el contador te va guiando, pero esto es básicamente comprar hojas, vos, llevar a la notaría, y cada notaría tiene su forma. Algunos te dicen, te señalan una declaración jurada, otras notarías, quieres que tú, en boca, le des la autorización para realizar tu libro. Cada notaría trabaja de diferentes maneras. Lo que pasa es que en algunas se exige que aparezca el representante legal de la empresa. O ya sea con una carta notaría, al final de cuentas, a veces sale más, depende de la notaría, obviamente digo, a veces sale la cuenta de que vayas tú. Pero otra vez, depende también de las notarías. Claro, depende de las notarías y depende también de las notarías que no están, por ejemplo, en Lima, entonces necesitan una persona que haga todo el trabajo. Porque por lo general tienen que firmar esas cartas y esas notarías legales. Gracias. Gracias. ¿Ha comprado una COVID para formar una empresa porque es una empresa y va a hacer transporte personal de la empresa? Entira, transporte personal. Y ha comprado la empresa, ha comprado la COVID pero no formó la empresa, no se ha realizado o siquiera ha hecho nada, no ha hecho todo nada más y eso está, mira, está atardeando todo el secreto fiscal, no se ve claro, porque es un COVID. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entra como patigón en la demanda. Es que tuvo que entrar al curso de la empresa propia, ¿para qué no entró? No, es una broma. Pero hay soluciones también, puede entrar al curso y le damos la solución. Pero te la digo a ti, la solución es hacer un contrato alquilar que podría funcionar. Claro, pero también... Pero perdemos el IGB pero al menos ganamos el impuesto a la renta. Claro, y otro es que cuando constituya la empresa porque todavía no se tiene derecho, ¿no? Ya, cuando la constituya lo coloque como patrimonio según el precio de mercado y como es nuevo o casi nuevo ya tiene su factura, me imagino, ¿no? De esa manera puede entrar al gasto. Pero pide eso del IGB El IGB ya factura y seguramente incluso ya pide una factura a una factura pero asegura a su nombre. Pero factura, entonces él tiene un ronco. No, no. Bolete, entonces ha pedido. Miren, una cosa importante tomar en cuenta. Impuesto a la renta IGB. Vayamos un poquito a ver los impuestos y empezamos con algunos casos interesantes. En el régimen especial y también en el régimen general se paga IGB. El IGB es un impuesto que se le agrava al consumidor. Nosotros como empresarios, como emprendedores recolectamos ese IGB y lo tenemos que entregar otra vez a la SUNAT, al Estado. ¿Correcto? Entonces, nosotros todas las ventas que tengamos tenemos que devolverle a la SUNAT el IGB de las ventas. Sin embargo, sin embargo, el IGB también en otros países se le llama impuesto al valor agregado o IVA. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo estoy acá vendiendo con IGB, también he hecho compras con IGB. También he sido yo consumidor. De repente, tengo, por ejemplo, el salón de belleza, emito una factura por 100 soles, pero también he comprado tintes con factura. ¿Correcto? Entonces, esos tintes equivalen a 50 y tu venta equivale a 100. En la práctica, tu valor agregado solamente es 50. ¿No es cierto? Si tú pagas el IGB completo, seguramente estaría recaudando doble. Estaría recaudando por aquí y también le estaría recaudando a quién? Al comprador. Como ya le recauda a tu proveedor, entonces, tú no tienes que pagar ese IGB que ya pagó tu proveedor. Por eso es IGB de ventas menos IGB de compras. ¿Correcto? Ahora, como conversamos hace un momento, estamos hablando tanto de facturas como de boletas. Por eso es que no te ayuda en realidad boletas. Igual vas a pagar el IGB. Pero un tema muy importante, tus compras solamente pueden ser utilizadas para crédito fiscal si es que son hechas a través de facturas. ¿Y por qué? Justamente por la explicación anterior. Porque solamente el que te invirtió factura le pagó a la SONAT el IGB de las compras. El que invirtió una boleta a través del nuevo RUS no necesariamente. Y esa es la razón por la cual solamente son facturas. Con lo cual no quiere decir que no puedas comprar. Lo puedes comprar, pero no vas... Así es, pero no te va a servir como crédito fiscal. No, no te sirve, pero según las zonas por procedimientos estás obligado a comprar con factura. Exactamente. Exactamente. ¿Qué pasa si uso el RUS de la empresa para comprar cosas personales? Ya. O sea, ¿le va a usar inmuebles para... ¿Tu Nintendo, tu iPhone 5, 6, entre media hora creo, más o menos? Bien, vamos a responder a esa pregunta en un ratito. Quiero terminar los montos y respondemos eso que es una muy buena pregunta. De hecho, todo el mundo la quería hacer pero nadie se animaba. Estoy seguro. ¿No es cierto? Señora Sara, siempre nos preguntan ¿puedo poner acá mi viajecito a Máncora con la otra? No, tiene que ser con la esposa allá. Entonces, hay todo un tema que se trabaja. Bien, vamos a terminar primero el tema de los montos para que después empecemos con esas preguntas. Esto es régimen especial, ¿correcto? ¿Correcto? Vayamos al régimen general. En el régimen general el impuesto, el IGB es igualito. Ese IGB es igualito. No hay alteración. Donde cambia la cosa es en el impuesto a la renta. ¿Ok? Señora Sara, en el régimen general se tienen que llevar más libros contables, ¿no es cierto? Sí. Tenemos compras, ventas que están en el especial, pero aparte hay dos tipos de contabilidad simplificada, ¿me parece? Sí, tenemos ya en el régimen general hay dos tipos de contabilidad, la contabilidad simplificada y la contabilidad. Gracias.